Dos semanas para trabajar y trabajar mucho para tener confianza también en nosotros, porque tenemos muchas cualidades en el grupo, en el equipo y trabajamos para tres puntos domingo y para ganar con nuestros aficionados en nuestro campo y necesitamos tres puntos. No me preocupo del rival, me preocupo del equipo, del juego que queremos hacer. Creo que necesitamos ver nosotros, no ver al rival, que cualquier rival necesitamos jugar, jugar con nuestro fútbol, con nuestras cualidades y jugar para ganar, que le ganes un otro equipo igual. El equipo quiere ganar para todos, para nosotros, para el club, para los aficionados, para la gente y necesitamos confianza de todo para ganar. No conozco mucho Legales porque es la primera vez que juego contra este equipo, pero vemos un poco de video. Es un equipo que tiene confianza, que tiene puntos en la mitad de la clasificación, creo. Pero, como digo antes, el principio es la concentración de nuestro juego, porque tenemos calidad para ganar partido y queremos demostrar que podemos. Creo que la clave, como digo, es el trabajo, el trabajo, el trabajo en los partidos, hacemos pequeños errores, faltas, que pagamos directo con un gol. Necesitamos confianza para marcar muchos más goles y defender juntos, pero creo que falta solo pocas cosas para cambiar la dinámica. Necesitamos confianza para ganar. 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 Gracias.